Esta película debe llevar el sello holográfico de Buenavista con video pegado en la cinta y en la carátula. Al inspeccionar el holograma bajo una luz brillante, podrá ver la imagen tridimensional de una antigua cámara de cine sobre un fondo con las letras de BVHV. Si gira el holograma de derecha a izquierda, aparecerá un arco iris de colores. Exija videocasetes originales. Las copias ilegales tienen mala calidad de visionado y son un fraude al consumidor que además ponen en peligro la continuidad del mercado del cine. Evite el fraude que perjudica tanto al consumidor como a las compañías distribuidoras y a los legítimos propietarios de los derechos de autor. Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un manetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Quienes reproduzcan, plagien o comuniquen públicamente la totalidad o parte de su contenido, sin la autorización expresa de su titular, incurrirán en un delito castigado con penas de hasta 6 años de prisión y multa de hasta 10 millones de pesetas. Las fuerzas de seguridad, siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, perseguirán tales actividades por constituir un delito tipificado en el artículo 534 del Código Penal. CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias por ver el video